¿Qué es lo que se dedica? ¿Evaluaciones de impacto social para proyectos de infraestructura? Si tú quieres poner un ducto, pues hay que analizar el contexto social, comunitario que hay en esa línea. ¿Y si quiere haber un ducto para sacar Guachicol también, me apoyarías? No, y si te cae un rezo, cabono, ¿cómo se llama? ¿Les preocupa la seguridad a los extranjeros que quieren invertir en México? ¿O les preocupa la elección? Les preocupa más la corrupción que la inseguridad. La corrupción ya es un riesgo mayor que la inseguridad. Fíjate a qué nivel hemos llegado. De tal forma que la inseguridad en algunos casos se da por descontada. Tan es así que, por ejemplo, las rondas de licitaciones petroleras han sido exitosas a pesar de eso. ¿Les afecta más la corrupción que está, en mi opinión, fuera de control en México? Total.